Tenemos una entrevista muy importante, alguien que teníamos muchas ganas de hablar. Nos referimos a Rodolfo Aguiar, que es el Secretario General de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Así que, Rodolfo, te saludamos. Muy buenos días. Acá Tomás García te saluda desde Radio Rebeldeca. Buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Rodolfo, ayer nos estuvieron llegando muchas noticias de e-mails, anunciando despidos. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué es lo que pasó ayer? El presidente Milley, que había manifestado a una colega suya, en este caso una corresponsal extranjera, que pretendía despedir 50.000 trabajadores el 30 de junio, durante este fin de semana que está transcurriendo, esa amenaza se empezó a cumplir por parte del gobierno. Un presidente que además utilizó términos de guerra, manifestó ser un enemigo infiltrado, infiltrado, un infiltrado en las filas enemigas, o que odia al Estado y que mejor que alguien que odie el Estado para poder destruirlo desde adentro. Nosotros no creemos que este gobierno quiera destruir el Estado. Por el contrario, lo que quiere el gobierno es que haya Estado, pero un Estado distinto, un Estado que no esté más al servicio del pueblo, sino sólo de cuatro o cinco grupos empresarios. Es eso lo que expresa la ley de bases que terminó aprobando finalmente la Cámara de Diputados. Es una ley que junto al acuerdo con el FMI se transforman en las dos grandes estafas a la sociedad argentina de la última democracia. Comenzaron a recibirse telegramas, comunicaciones de cesantías desde ayer a última hora. Ya nosotros estamos elaborando un registro en este momento en la Conducción Nacional de ATE. Fue despedido el 80% de la planta funcional del ex Ministerio de Mujeres. Sobre todo, despidos masivos que tienen que ver con el desmantelamiento completo de la línea 144, que era una línea de asistencia integral para femicidios, travesticidios, los hogares, los refugios. Se desmantelan y se cierran programas como el acompañar, el producir, prevención y la formación en la ley Mecaela. Todas las escuelas populares que dependían de lo que ahora era una subsecretaría. Los responsables directos, Claudia Barca y el ministro Cunio Libarón, además del presidente Mila. Y luego también, bueno, verificamos despidos a esta hora, 400 en la Secretaría de Inés, Adolescencia y Familias, casi 700 en la Secretaría de Derechos Humanos. Uno de los institutos más golpeados a esta hora es el INTI, con 285 despidos y decenas de cesantías en el INCA, en el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. ¿Eso podría ser de alguna manera un repaso sobre lo que está ocurriendo por estas horas? Bueno, y además son todos sectores que claramente no les importan a este gobierno, todos sectores que a nosotros por ahí nos preocupa, que no les importe, pero que están muy focalizados en ciertas secretarías, ciertos organismos. La verdad que es un tema muy preocupante que se deje de lado, ¿no? Todos estos programas, todas estas secretarías que tienen una función tan importante. ¿Cómo ves el acompañamiento para poder defender estos espacios? O sea, se viene hablando mucho de la necesaria unidad, ¿no?, para poder enfrentar a este gobierno. ¿Vos ves que se está podiendo lograr una unidad para resistir todas estas cosas? Bueno, algunas apreciaciones en relación a esa consulta. Yo tengo, bueno, la impresión que a partir del 12 de junio, que fue esa convocatoria a la plaza de los dos congresos, cuando la ley era tratada por el Senado, marca, de alguna manera, un antes y un después. Allí vimos a una central obrera como la CGT, que apareció dividida en la forma de actuar, y esa unidad, entonces, que se mostró en el primer semestre del año, o desde el mismo 10 de diciembre que asumió el gobierno, entre la CGT y las dos CTA, cuesta bastante poder imaginársela en estos días. En nuestro caso, decimos el gobierno de mi ley, que es muy evidente. Ayer también, a última hora, nos convocó a paritarias para este lunes a las 11 y media de la mañana. Sin lugar a dudas, queda en evidencia la estrategia que lo que pretendían con ese llamado a negociar salarios es evitar las protestas que desde ATE vamos a multiplicar desde primera hora de este lunes en todos los organismos y en todos los ministerios. Si nosotros decimos, bueno, no vaya a ser cosa que este presidente que se autodenomina un topo que quiere destruir el Estado, no vaya a ser cosa que el que termine destruido en poco tiempo sea el topo. Nosotros, esa ley base, en la que no hay nada de pueblo, ahí en esa ley están 5 o 10 multimillonarios nada más. Esa ley no sirve para nada. Hay que tirarla a la basura. La reforma laboral que incorpora es absolutamente regresiva. No va a contribuir esa legislación a crear más empleo o a crecer en la registración de trabajadoras y trabajadores. Por el contrario, más precariedad, más explotación. Pero sobre todo, tampoco va a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales que se desploman. Enfrentamos una depresión económica. Es una caída más profunda y más persistente de la economía. Yo sí soy optimista, más allá de que muchos colegas suyos repiten como loros desde hace muchos meses, que no sé qué imagen tiene el presidente. No hay optimistas que empiezan a aparecer algunas mediciones razonables. Por ejemplo, UNICEF da cuenta que ya más del 75% de la población de nuestro país reconoce que lo de la casta fue un verso. Que el ajuste lo estamos pagando todas y todos. El 85% de los hogares manifiesta que sus ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos mensuales. Y lo más importante, que más de la mitad de las argentinas y de los argentinos ya dice que su situación empeoró, pero empeoró a partir del 10 de diciembre como fruto de las medidas económicas que impulsó este gobierno. Por último, yo digo en este punto. Si uno pudiera, de alguna manera, simplificar el concepto de justicia social, bueno, podríamos decir algo así como que la justicia social no es más que sacarle, quitarle a los que más tienen para poder distribuirlo, entregárselo a los que menos tienen. Y yo tengo la sensación que lo que ocurrió en la Argentina en estos meses es que los que más tienen pusieron un presidente con los votos de los que menos tienen, pero esos que menos tienen justo en este tiempo se empiezan a dar cuenta que este presidente nunca va a ser de ellos. Claro. Sí, sí. Además que este presidente tiene la visión de que la justicia social es una aberración, ¿no? Justamente. Entonces tiene sentido que lo que pase es que le termine sacando a los que menos tienen para darle más a los que más tienen, ¿no? Parece que hizo un poco la idea de su gobierno, pero bueno, nada. Bueno, más allá de eso, te quería preguntar ¿qué pensabas de un sector de la oposición que quedó muy evidente ahora con la ley Bases? ¿Qué es lo que buscó? Es decirle, bueno, yo te doy las herramientas que vos querés, así que no te quejes, y si te va mal es culpa tuya y yo no tengo nada que ver. ¿Cómo ves esa postura que asumieron algunos bloques, como por ejemplo el radicalismo o el sector de coalición cívica, o hacemos coalición cívica, peronismo federal, y esos sectores que le votaron las leyes pero con todas rodeadas de críticas, ¿no? me dan vergüenza ajena, los radicales, el PRO, otros partidos parecían más contentos con la ley que el propio oficialismo, no se cansan de arrastrarse, y además de mostrar un comportamiento absolutamente especulativo, algo alejado de las verdaderas necesidades que hoy tiene la gente. A muchas de las diputadas y diputados, senadoras y senadores, los llamaron ratas, y la verdad es que se lo tienen bien merecido salvando honrosas excepciones. Yo soy de los que no se sorprendió cuando este presidente asumía y le habló de espaldas al Congreso, porque ahí adentro se ha venido deslegitimando todo tipo de representación, esa manda constitucional que reza el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, está perimida, venció hace mucho tiempo, tenemos que comenzar a recuperar otros mecanismos de participación, de democracia directa, que también están contemplados en nuestra legislación, en la Constitución Nacional, el plebiscito, el referéndum. Yo me pregunto, ¿qué ocurriría tomando un solo ejemplo de esa ley? De las barbaridades de esa ley. A partir de ese día que votaron los diputados a la noche, por ejemplo, la prioridad en el consumo de agua en la Argentina la tienen las empresas para garantizar la fractura a gran escala y no la tienen las personas. Un bien escaso, el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Si realizáramos una consulta popular, ¿qué diría el pueblo? ¿Estaría de acuerdo con que las empresas consuman el agua antes que la gente seguramente diría que no? Y estos adentro del Congreso dijeron que sí. Están haciendo todo lo contrario de lo que el pueblo quiere que se haga más temprano que tarde. Eso va a terminar repercutiendo. Yo me pregunto, ¿el 65% de las jubiladas y jubilados, la mayoría de ellas mujeres son casi 5 millones, cobran 206 mil pesos y en las últimas horas el presidente puso en duda si les iba a pagar el bono o no les iba a pagar el bono? El deterioro de salarios y jubilaciones no tiene precedentes cercanos en el país. Ya hemos perdido más poder de compra, más poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones en estos seis meses del nuevo gobierno que en los ocho años anteriores, por citar dos gestiones de ideas políticas completamente distintas. Totalmente, totalmente. Rodolfo, te agradecemos mucho estos minutos que nos brindaste aquí en Radio Rebelde y vamos a estar siempre de cerca, siguiendo el tema y apoyando para que no puedan avanzar en el sentido que ellos quieran. Los agradecidos siempre nosotros con este medio tan importante que permite que todas las voces puedan ser escuchadas. Un saludo para todos.